Mi nombre es María Aider Hernández Monteón, estoy contenta porque aquí nos reciben con mucho cariño, aparte también la gente es muy atenta y amable, te ofrecen la oportunidad de poder vacunarte, yo no sabía pero de hecho la tenía para el lunes y me siento contenta también de que la gente te apoya y te incluye como mexicanos, te abraza, te cuidan y aparte de que ya poderme vacunar, proteger a mi familia es grandioso. Gracias.